¿Qué es el comercio de Ramos Generales? 110 años más, volvería a ser comerciante y volvería a tratar de tomar los ejemplos de nuestros mayores y a vincularme con nuestros vecinos que son nuestros amigos, que eso es lo que nos da, aparte de una forma de vivir, nos da la posibilidad de compartir diariamente los problemas de los vecinos, los problemas nuestros, los problemas familiares. Para nosotros el comercio lo encaramos de esa forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música